Un día tan importante. Qué época, Diego y Johnny. Cuando todavía cantábamos, todavía reíamos. Y hoy el pueblo está triste. A pesar de los años. A pesar de los años. Ya sabe la letra. Ché, ábranle el micrófono a Cecilia Bufflett, por favor, que hoy la escucho ahí atrás. Ya está la risa de Cecilia. Qué lindo escuchar tu voz. Decirle a nuestra compañera, saque la patita del acelerador del remis. No tiene Instagram para... Calma, calma. Por suerte aún quedan Andrés Manuel López Obrador, Pedro Sánchez y mi gran amigo Lula da Silva para continuar con mi legado. La de Lula increíble, la comparación de Israel con Hitler, una barbaridad. El rechazo de la propia cancillería brasileña. Estuvo muy bien, un moderado. Un moderado bárbaro, sí. Ahora, presidente, una pregunta. ¿En España vi en la vida? Porque lo vi en un hotel cinco estrellas, en el Four Seasons, creo, comiéndose un menú de 600 euros, después con una Mercedes Benz. Tranqui, ¿no? Mirá, mirá. Dentro de poco van a decir, volvé, Beto, te perdonamos. Beto. Es así, me van a extrañar. Yo sé lo que les digo. Yo, por lo menos, les daba memes todos los días. Sí, eso es verdad. Y voy a estar muy atento a cómo lo tratan a mi ley. No sea cosa que a él le perdonen todas las cosas por las que a mí me daban día y noche. Muy atento voy a estar. Y atención que sigo más activo que nunca, ¿eh? Hablo todos los días con Daer. Tengo un muy buen vínculo con Leandro Santoro, que según Subán Córdoba y asociados es el dirigente con mejor diferencial de imagen del país. Chateo con Ginés, que siempre me receta pastillas. No, no. Cuidadito, porque cuando se descuiden vuelvo al ruedo, ¿eh? Bueno, muy bien. Nunca ven por jubilado a un político en la Argentina. La que lo jubiló es Cristina, que en las últimas cartas y apariciones dijo que es su culpa. ¿Qué es qué? Tugo. Tugo, tuvo. Fue sugo, fue sugo, su gobierno. Bueno, muy bien. Cuando me pega a ella, yo crezco en imagen, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, mi querido, te deseamos mucha suerte en este canal que me ha dado tantas alegrías. Sí, claro, claro. Y cuando necesites un columnista, ahí estoy. Vuelva de panelista acá. Pronto en los mejores estudios. Bueno, Johnny, muchísima suerte. Gracias, Dino. A verla. Hasta mañana. A verla.